El juez Vicente Louro Dejé a mi madre enferma, mi trabajo, mi libertad, el sol, mis amigos Y él llenó todos los vecinos Necesita que le responda, sí, si es él, si fuera de mi reconocería que no suelo mirarle Pero Soán no puede ser ese trozo de carne que cubre esta tela Siento hacer repasar por esto Por la violencia del temporal el cadáver no está íntegro Ahora estamos Y a esto te resulta insoportable O sea, vienes que mirar y la vez quisiera y tratara de no mirar Extiende la mano Ya tocas el corazón de los tres El de Soán, el de tu hija y el de tuyo propio La suerte del encargo Mírale un momento a el juez Eso significa que sí Corta Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora La suerte del encargo La suerte del encargo